Mami, yo no tengo la culpa de lo que te hicieron Yo llegué a tu vida ahora no que el primero Pa' que tú a mí me estés tratando así Lo siento baby, así no soy feliz con esa actitud Esa actitud que tú tienes conmigo baby no me agrada Tú te quillas siempre por todo y te enojas por nada Yo duermo todas las noches en la casa baby cuando quieras me reclamas Tú te quillas cuando yo salgo y también cuando juego con los panas Tú eres la mujer que yo quiero pa' toda la vida Dime cómo diablos quiere que te lo diga Te estás llevando mucho de tus amigas Una relación perdida Mami, yo no tengo la culpa de lo que te hicieron Yo llegué a tu vida ahora no que el primero Pa' que tú a mí me estés tratando así Lo siento baby, así no soy feliz con esa actitud Dime si tenemos que terminar Que esa no sea la decisión Ya que tú eres la dueña de este pobre corazón Ábre los ojos mami, mira esta relación No dejes que se dañe tan solo por la discusión Si hago tan mal, si no hago tan mal Parece que todo me sale fatal Dime a dónde vamos a parar Si esto sigue así vamos a terminar Y no quiero que esto se vaya a acabar Te compré un nero y yo nos vamos a casar Pero primero deja de pelear Mami, yo no tengo la culpa de lo que te hicieron Yo llegué a tu vida ahora no que el primero Pa' que tú a mí me estés tratando así Lo siento baby, así no soy feliz con esa actitud Mami, yo no tengo la culpa de lo que te hicieron Yo llegué a tu vida ahora no que el primero Pa' que tú a mí me estés tratando así Lo siento baby, así no soy feliz con esa actitud